entonces vamos a tener lo que hemos tenido con otras enfermedades donde precisamente no por la población sino precisamente porque falta la vacuna no vamos a poder controlar la enfermedad porque siempre va a haber un nicho donde va a seguir procreando exactamente siempre habrá un nicho de hecho la razón por la que enfermedades que por ejemplo hay enfermedades el sarampión el sarampión yo lo admito yo el sarampión lo he visto en libros en muchas fotos y me la sé de memoria pero yo no he visto un sarampión claro porque yo no he visto un sarampión bueno porque cuando yo salgo de fuera del país he salido de vacaciones no se le da a trabajar porque hay otros países donde han tenido casos de sarampión y porque gracias a la vacuna ya aquí no hay sarampión bueno ayer hablábamos con otro doctor y decía bueno hay muchos jóvenes médicos que por ejemplo la poliomielitis no la conocen porque ha habido una tradición de vacunación y casi hemos erradicado esa enfermedad el paludismo cualquier otro tipo de enfermedad hay generaciones actuales sin embargo esas enfermedades resurgen porque porque no hay vacuna por ejemplo el año pasado hubo casos de difteria de donde venían esos casos de difteria de haití donde la tasa de cobertura de vacunación son como sean porque no creo que el mayo califica confiable en un sistema tan desorganizado venezuela que por su situación política o sea todo su cobertura su medicina la medicina de venezuela le lleva a república dominicana como 25 años y toda la situación política pues ha ha deteriorado todo ese sistema de salud y uno una de las uno de los que más sufrió fue precisamente la cobertura de vacunas porque vale decir que a veces los gobiernos entienden que las vacunas son un gasto y cuando falta dinero eso lo primero que se un dinero que después se va en camas así es decía el otro día mi esposo que no es médico pero no es más no es más caro tenemos para una persona enferma que poner la vacuna digo yo dios mío pero tú deberás de algo porque si no lo entienden los que manejan el dinero la vacuna es más cara no hay una vacuna que llegue a 100 dólares no hay una vacuna que la dosis llegue a 100 dólares y más de 100 dólares cuesta un solo día de internamiento por último discúlpame es algo que la gente yo creo que la gente tiene que meterse eso en sus cabecitas que sea sin costo para ti no significa que sea gratis no hay nada ya la pagaste el paciente que se atiende en un hospital público y que él no hay yo me atendieron bien y yo no pagué un centavo el millón de pesos que costó ese ingreso salió indirectamente de tus propios bolsillos y se nos saca de las costillas todos los días a todos nosotros exacto por último el plan de vacunación contra el coronavirus el gobierno ha dicho que lo tiene bien estructurado ayer el doctor mario lama me lo comentaba en una entrevista para el noticiario que está planificado creo que a favor nuestro tenemos tantas jornadas de vacunación por años de nuestros padres nuestros abuelos que quizás hoy no no sea tan pero recibimos y van a nuestros centros de trabajo y los niños cuando nacen ya salen con una vacuna puesta y a veces eso ya pasa como normal en otros tiempos había jornadas y se vacunaba todo porque era necesario claro usted cree que que podamos triunfar en eso no no tendría mayor preocupación con esa jornada de vacunación para lograr cubrir el el ciento por ciento de los habitantes se debe antes para que no pase lo que pasó con la vacuna por ejemplo de hpv que fuimos con mucha alegría que hay van a vacunar a las niñas contra hpv y cuando trajeron la vacuna se encontró una gran resistencia pero porque porque no había educación si la vacuna se va a traer debe empezarse desde que había que empezar desde ayer a sensibilizar a educar a responder todas esas preguntas para ir creando toda la conciencia porque mira de buenas intenciones está yendo al infierno podemos tener todo un plan estructurado podemos tener todas las dosis disponibles y si no hay una 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 buena comunicación si no hay una educación de la población para que la población la reciba entonces no vamos a estar en nada porque tú lo has dicho la vacunación es libre esto no es una dictadura aquí no hay nada impuesto entonces aunque vayas casa por casa si las personas no quieren ser vacunadas no las puedes obligar no les puedes poner una pistola en la cabeza vacúnate porque era pero la por ejemplo el uso de mascarillas es obligatorio así es pero fíjate que muchas personas entienden que atentan contra su libertad y claro hay una cosa que las personas a veces no entienden o sea una cosa es la libertad que tienes como individuo y el gobierno te la debe garantizar pero por otro lado también el gobierno tiene que garantizar la protección de todos sus ciudadanos entonces el tema de la salud es que la salud es un tema complicado porque si tú eres dueña de ti tú eres responsable de tu salud pero cuando tú no cuidas tu salud es una enfermedad infecciosa tú puedes contagiar a los demás no pueden contagiar a mí entonces alguien debe ser responsable de eso claro finalmente y de mi parte sara sobre las mascarillas es cierto que las mascarillas crean problemas respiratorios más que problemas respiratorios porque si puedes mantenerte o sea puedes haber como una digamos que tú respiras el dióxido de carbono que exhalas pero generalmente la mayoría de las personas no tienen que usar la mascarilla por tiempo muy prolongado tal vez nosotros los médicos sí más que problemas respiratorios si causan muchos problemas a nivel de la piel mucha irritación y mucho se ha aumentado la los problemas de eczema y de acné y de irritación a nivel de la cara por el uso constante de la mascarilla la recomendación es tener mascarillas suficientes cambiarlas no reutilizarlas tanto y pues usarlas por eso es que es uno le dice a la gente si usted no tiene que salir no salga trata de hacer la mayor cantidad de cosas por estas vías para no para que no tenga que utilizar la mascarilla por tanto tiempo porque es incómodo y puede traerle ciertamente algunas complicaciones pero no son créanme que las problemas respiratorios y las mascarillas son mayores ya bueno pues muchísimas gracias doctora la doctora carmen sara mota ex presidente y actual asesora de la sociedad dominicana de infectología estuvimos hablando de ivermectina estuvimos hablando del plan de vacunación de lo importante de seguir creando una cultura en torno a la vacuna dar mayor información crear confianza sobre esta solución que la humanidad ha ido encontrando parcialmente para ir enfrentando el coronavirus gracias doctora gracias por su disposición de hoy y de siempre